Dos niños fueron descubiertos solos, atados y golpeados en condiciones infrahumanas en una casa de San Antonio, Texas. La policía dice que una pequeña de solo un año estaba atada de manos y pies, sangrando de un labio y con un ojo morado, mientras que un niño, su hermanito de dos años, estaba encerrado dentro de su corralito cubierto como si fuera un animal enjaulado. Ambos estaban sucios, llorando desconsoladamente. Precisamente fue el llanto el que alertó a una mujer que llamó a las autoridades. La policía detuvo a esta mujer, Priscila Salais, una mujer de 37 años, quien tenía la custodia temporal de los hermanitos. Ellos habían sido retirados del cuidado de su madre biológica. La sospechosa ahora está enfrentando cargos por poner en peligro la vida de dos menores. Gracias por ver el video.